Música Hey que pedo como estan bienvenidos a otro video mas de minecraft Pero instale los mods mas dificiles que existen Y si chicos estamos en la parte numero 10 de esta increible serie que les esta encantando Y bueno continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio En el cual pues nos fuimos de exploracion Encontramos un montonazo de cosas que de hecho estuve guardando Estoy guardando por aca todo lo que he recolectado Como pueden ver y creo que ya la mochila tambien ya la vacie Y bueno cierto pelo game cuentanos que vas a hacer en este episodio Antes de decirles que voy a hacer lo que queria decirles basicamente es que Muchas gracias por su apoyo y bueno si quieren una parte numero 11 Pues vamos a ir con una arriesgadisima meta de likes de 3 likes y medio ok Si aplastamos y machacamos y hacemos papilla Esa meta de likes Pues yo les voy a traer la siguiente parte de esta serie de mods Que les esta gustando muchisimo Y bueno ahora si gente que vas a hacer Que vas a hacer pelito cuentanos Que wea se te ocurrio hacer en este episodio Pues bueno amigos Hoy Hoy ha llegado el dia Hoy vamos a ir a por todo amigos A por todo Porque vamos a ir al nether Para ahora si intentar conseguir magma blocks Para poder hacer la fucking armadura De el tiempo Osea la armadura del clima Que nos permita poder sobrevivir al calor Y sobrevivir al frio Y tambien aparte de eso Vamos a intentar ahora si Acabar con un dragón en RL Así que bueno chicos Va a haber muchisima acción en este episodio Este episodio no es apto para cardíacos Así que Pues nada Espero que No les de un infarto Porque esto va a estar muy 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 Epicardo Así que bueno Vamos a darle Yo creo que el plan Es ir haciendo pociones Así que voy a recolectar Todo lo necesario Para hacer pociones Tengo polvo de blaze por acá Tengo esto por acá Necesitaría nether ward Que se que tengo un poco Nether ward Donde hay nether ward amigos Hola Solo tengo dos Ok Se donde hay nether ward Así que supongo que voy a ir A por la nether ward En uversin A ver uversin Ven para acá Acompáñame Vale pues ya fui por nether ward Ahora si podemos empezar a hacer pociones Voy a hacer pociones de resistencia contra el fuego Así que Venga el cristalito Y vamos a hacer botellitas Para hacer unas cuantas pociones de resistencia contra el fuego Tenemos pocioncitas de resistencia contra el fuego Ya Perfecto Ahí esta Y Que nos faltaría chicos Que nos faltaría para estar listos para los dragones El de hielo igual no te El dragón de hielo igual no te quema no Creo que estoy más que listo chicos Para intentar enfrentarme a un dragón de hielo eh Mis panas Ojo que me puedo hacer un arco buenardo eh Ah por cierto Puedo hacerme ya el arco de diamante A ver Necesito ataque 12 Agil No ataque 16 Agilidad 12 Uh Ya tengo para hacerme Uh puedo hacerme el arco de diamante Vale Venga upgradeamos el arco Vamos a hacerlo de diamantito Para hacerlo más potente Y ahora si que si Chicos Nos podemos craftear Nuestro nuevo arquito de diamante Que ahora si que si Podemos utilizar verdad A ver Tuma Ahí esta Y vamos a intentar meterle Entonces Supreme Flame Se le puede poner al arco A ver lo puedo usar ahora mismo Uh 4 Si le puedo poner Supreme Flame eh Ojo Ojo ojito amigos Arco Gucci Bueno pues me gustaría encantarlo antes Pero no tengo nivel Me sale power 4 Uh Sale conseguir 30 niveles Para hacernos el arco power 4 Yo creo que si eh Ok pues vamos a intentar Hacer el arco mamadísimo Voy a intentar encantarlo Así que voy a ir a explorar un poquito Para lograr eh Ahora si tener lista la batalla Contra el dragón Así que venga Vamos a prepararnos un poco Y voy a ir a conseguir nivelazos Para obtener ese pedazo de arco power 4 No se a donde ir Osea cual dungeon elegir Tengo bastantes dungeons cerca de casa Pero bueno esta ya la explore Necesitaría irme Pero lejos eh Eh hay una dungeon ahí chiquita Ya vieron Esa puede ser perfecta para empezar eh Voy a ir eh Voy a ir 100% Espero que no haya Cosas raras por aquí Vale 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 Pero aquí se aparece el señor este o no No verdad No a huevo Oh huevo 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 Vale 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 Vamos a conseguir experiencia aquí Perfecto Oh carbón gratis Bueno Esta bien Hay que darles en su madre a estos zombies Ahí esta listo Va a haber arañas venenosas verdad Si a huevo Ya sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Me envenenó Maldita Que es esto Que es esto Y este calamar Que pedo con este cangrejo Que pasa Ahí esta lo mate Nice Ojo amigos Que hay una de estas gusanos voladores Que vimos en el episodio pasado Por aquí cerca Vale no vale la pena estar aquí eh 100% seguro Me va a matar esa cosa Hay que conseguir experiencia más fácil que esto Ok amigos Pues me acabo de encontrar esta isla Toda rara Vale Y lo mejor de todo es que Esta como es una estructura Como gigante Esta partido aquí Bueno 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 Aquí tenemos Spawners gratis Básicamente Vamos a intentar conseguir XP infinita Rompemos por acá Rompemos por acá Ojo Ojo Que hay Oh armadura Oh lo que estamos buscando Lo que estamos buscando amigos Amigos Buen ardo Buen ardo Armadura de clima Vale 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 Vamos a quitar los spawners Ahí esta Nivelitos easy peasy Uh espadas de diamante Pero creo que no me sirven Vale 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 Eh uber sin donde esta Voy a dormir eh Porque se estan empezando a spawnear cosas aca Ven uber sin Uber sin sacame de aqui Vale 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 Vamos a dormir A ver Voy a ir dejando cosas Que se que no me van a servir de nada Esto Esta roto o no Lo siguiente es roto Uber sin ven para aca Aprovecha el bug eh Aprovecha el bug totalmente A ver Ojo Que aqui esta Hay un boss de estos Ok A ese no lo voy a destruir Voy a ir primero a los spawners de abajo Ahí esta Venga Vamos primero a los spawners de abajo Ojo Ahí esta Quitamos el spawner Este por aca Este por aca Y pues aqui no hay nada No hay xp Que me lo voy a llevar A ver por aca que hay Vale Aqui quitamos tambien Perfecto Y le quitamos por aca Perfecto Mas diamantitos para mi Ok me caí Uber sin eres tonto Ven para aca No Wtf amigo Ok 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 Vale Venga niveles Venga niveles Ahi esta Ah Corre Vale Uf De la que me salve eh No estas arañas estan chetadas eh No me gustaría enfrentarme a ellas ahora mismo Cuanto tengo de experiencia Veintiséis Vale Las guardo Y vamos a sacar treinta nivelitos de aqui Sale eh Sale conseguir treinta niveles Yo creo que si eh A ver Ustedes Encárguense de estas hueonas Y yo me encargo de romper esto Ok Ya tengo treinta niveles chicos Ya tengo treinta nivelazos Y un monton de hueas Poderosas Eh Me voy a llevar una espada de diamante No voy a decir que Pueda scraptearla o algo asi No se Oh Oh Amigos Corre Corre Ah Ah Me quiere matar el parce Me quiere matar el parce Lo matamos nosotros eh Lo matamos nosotros Al parce Venga Venga No nos da Somos mas fuertes Somos mas fuertes Le hacemos la trece catorce amigos Le hacemos la trece catorce Venga Cuanta vida tiene este señor Disculpa Venga Pero bueno Cuanta vida tiene Ahí esta Pero bueno Es inmortal o que Ahí esta Lo matamos Lo matamos Se muere Se muere Eh Lo mate Ahí esta Buena WTF amigo Que esta pasando aqui Se esta destruyendo el edificio Verdad Ubersin No me dejes eh No me dejes Que te reviento Ven para aca Ubersin Vale Aqui hay un monton de cosas Que ahorita voy a recoger Oh lo vergo Vale pues Creo que se van a caer todos No Me parece correctisimo eh Que locura No tengo ni siquiera espacio Para agarrar todo esto Y se esta quemando esa Porque se esta quemando mi isla Esto si Bueno pues Conseguimos 23 niveles Mas el tomo de 30 niveles Ojo What Escucho pillagers Escucho pillagers Que me estas contando Ok Amigos Por lo visto Por lo visto Hay pillagers aqui Vale 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 Vamos a eliminar todo No hay mucho loot bueno Tengo 24 niveles Y 30 en un libro Igual nos deberiamos de huir de aqui Deberiamos de escapar de Latam Ahora mismo Pero me la voy a jugar un poco Vale Ojo Que es esto amigo Pero bueno Pero bueno Y esta casa toda epica Me estoy quedando ciego A ver Cierto pelo No te quedes ciego Nice 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 Voy a llevar esto gratis Y una pocion de regeneracion Un monton de librerias Por si quiero Y un ender chest En donde puedo dejar cosas Nice Dos esmeraldas Bueno No hay la gran cosa En el loot El yunque igual Tambien esta bueno Y los ender chest Te dan obsidiana Asi que Supongo que tambien esta bien Eh cabeza de wither No la habia visto Es cabeza de wither esto No verdad Si es una cabeza de wither Que me estas comentando amigo Que me estas comentando Que me estas comentando amigo Ahi esta Ah la habia agarrado No soy boludo Soy boludisimo Ahi esta Listo Cabeza de wither Perfecto Eh me estoy muriendo de frio Tengo que salir de aqui Sal de aqui esponja Tienes que salir de aqui Eh Y esa gaviota Pero bueno Pero bueno La gaviota me esta secuestrando Ayuda Ayuda amigo Amigo Pero y esa gaviota Wtf Voy a desnacer amigos Me esta llevando la gaviota Pero bueno Y este Don cangrejo Dejarme Dejeme don cangrejo Dejeme don cangrejo Ahi esta Matar a un cangrejo Es hora de huir de aqui amigos Ok pues ya he vuelto Despues de la exploracion La verdad bastante bien He conseguido un monton de cosas Ya conseguimos Ya conseguimos Las cabezas Para invocar un wither Uff No creo que quieran ver eso Ustedes Ya conseguimos las cabezas Para matar a un wither A lo mejor en proximos episodios Lo matamos Vale Eh Y conseguimos un monton de cosas Que tengo que ir dejando Y bueno Pues mas que nada Lo mas chido Es que ya tengo 30 niveles Tengo mas de 30 niveles Y puedo encantarme Nuestro pedazo de arco A ver Eh Tengo lapiz lazuli por aca Ahi esta Lapiz lazuli A ver Vamos a encantarnos el arco Le metemos aqui Power 4 Nice Genial Y le voy a meter Mas encantamientos Le voy a meter A ver Le voy a meter tambien Infinity Y le voy a meter Supreme Flame Que se oye bastante epico Asi que vamos a meterle Esto al arco Y no Aqui no Vamos al yunque Vamos a meterle esto al arco Infinity Uh No le puedo meter infinity a este No amigo Y esto Ah bueno Le puedo meter Eh Ah Es que salio con Que con que salio Ah ya tiene Supreme Flame O no Ok el arco salio con Punch 2 Arrow recovery Y power 4 A lo mejor por eso No puedo ponerle infinity Pero le puedo poner Supreme Flame Ahi esta Arco mamadisimo amigos Ahora voy a dejar Eh Diamantito Voy a ir dejando todo Y Yo creo que con esto Ya podemos enfrentarnos Al primer dragón Osea yo creo que ya Con todo esto Con este nivel de chetamiento Le podemos hacer cosquillas Por lo menos Ok me voy a llevar Solo pociones de fuerza Y vamos a ir a por el dragón Vale Bueno gente Pues ha llegado El momento De matar Al dragón de hielo Esperemos Eh Poder lograrlo Asi que voy a ir Hacia allá Hacia donde esta el dragón Eh Estoy preparadisimo Llevo mi arco mamado Ok Mi arco mamadisimo Con power 4 Un monton de flechas Llevo tambien Pociones de fuerza Para afunarlo mas rapido Tengo Manzanas De Oro Un enderpearl Por si las cosas salen un poco mal Y tengo Eh Aqui un poquito De herramientas Que me pueden servir De De mucho Asi que Venga Vamos a darle Ok Vamos a ubicar A nuestro dragón De hielo Se que esta por aca Por este territorio Entonces Hay que ir con mucho cuidado Chicos Porque puede estar Ah 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 Que epico bro Que epico Ok Amigos Vamos a prepararnos Vale Vamos a prepararnos Ah 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 Vamos a traer a nuestros dos guaruras Para que le hagan algo de lejos Vamos a intentar Eh Funarlo Entonces Me tomo manzanita Por aca Me voy a tomar fuerza Para darle más fuertísimo Y pues vamos a ver si le podemos dar desde aca Que tanto me tengo que acercar amigos Ojo Ojo con el dragón Por favor Ay No Le pegue a Ubersin amigo Ubersin se muere eh Que yo lo mato al final a Ubersin Mmm No soy muy bueno con el arco eh Que lo sepan Ojo Ya me vio Ya me vio amigos No No le logro dar eh Eso que estoy super cerca Ahí está Le di Le di Le di Lo funamos Lo funamos Ok Te alejas Te alejas un poco Te alejas un poco Ahora nos acercamos Y vamos a darle en su madre Vamos a darle en su madre Y en su padre también chicos Vamos a darle en su madre Y en su padre también Ahí está Le volvió a dar Vamos a ver si le damos desde aquí Ojo No le logro No le di a Ubersin Ubersin No te mueras eh No te puedes morir amigo Ah Ah Ataca Ok Ok me ataca Me ataca el guacho Ok ya no me ataca Zona controlada amigos No le volví a dar Ubersin Es que Ubersin eres tonto Eres tontísimo Ubersin Eres tontísimo Ubersin Voy a bajarme un poco Para darle desde aquí arriba A ver Que nos estamos gastando Todas las flechas amigos Y no le doy ninguna No le volví a dar Ubersin Es que es tonto Ubersin Amigo es que es tontísimo Ubersin No Ubersin otra vez Es que es tontísimo amigos Es que Ubersin es lo que ya no hay Ah Cuidado Ojo Que lo funamos eh Pero por qué Ubersin Ubersin por favor Que te voy a terminar matando a ti No al dragón Pero bueno Eh Que me lanzó pociones Así que Oh Ahí le di Ahí le di de nuevo Vamos Ojo Que me lanza un proyectil Ojo Que eso nos destroza de un golpe eh Que nos destroza de un golpe eh Ojo Ojo Que lo matamos eh Poco a poquito Suave suavecito Pero lo matamos Poco a poquito Suave suavecito Pero lo matamos A ver Se está quemando mucho eh Se está quemando muchísimo Yo creo que lo matamos Ojo Uff Era más arriba eh Esa ni siquiera le di Ahí está Lo quemamos de nuevo Lo quemamos de nuevo al pana Se baja Baja Murió Murió Lo matamos Matamos al dragón Si 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 Le dimos En su madre Si Buenardo Buenardo GG GG Gente GG Pedazo de GG Gente Les dije No me morí ninguna vez No me morí ninguna vez Y lo matamos Orgulloso Orgulloso Eh Está vivo Está vivo Está vivo ¿Por qué está vivo? No le hemos matado No le hemos matado ¿Por qué? ¿Por qué se fue el pan abajo? Pero no te había matado a ti Pedazo de engaño Eh Ojo 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 Que tiene ataque especial Que ha revivido Que ha revivido ¿Por qué? Si ya estabas muerto ¿Por qué? Si ya estabas muerto ¿Por qué? Ojo 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 Amigos Oh Que bonito Que bonito Lo matamos Mírenle la cara Mírenle la cara Funadísimo Eh Funadísimo Ojo amigos Ahora si lo matamos GG A huevo A huevo A huevo Eh Agradecido con el de arriba A huevo Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Ok amigos Vamos a lutear a este dragón Antes de que se lo cura revivir O algo así Vamos a lutearlo Perfecto Ahí está Me dio once de piel Era un dragón chiquito Eh Y voy a lutearle los huesos Nice Ahí está Ojo Ojo amigos Nuestro primer dragón Ah Ahí está Nuestro primer dragón GG CPC GG CPC Ok Podría ser esto Pero no sé si tengo los materiales Voy a ver si tengo los materiales Oh Tengo uno Ojo Ojo Que creo que he recogido estos lingotes alguna vez Oh Tengo dos Tengo dos Tengo cuatro Vale Lo puedo hacer Lo puedo hacer A ver Me falta el hierro y ya está Ok Puedo hacer un anillo super OP Vamos a hacer el anillo super OP chicos Hacemos esto por acá Y ¿Dónde está el anillo super OP? Ahí está Hacemos el Wither Ring Amigos Ok ¿Y esto para qué sirve? A ver Me lo puedo poner Wither Ring ¿Y esto qué hago con esto amigos? ¿Qué hago con el Violent Wither Ring? Inmunidad al Wither Ojo Ojo amigos Que este anillo nos da inmunidad al Wither Eso significa que cuando matemos al Wither Bueno cuando vayamos contra el Wither Podamos matarlo de pana Tenemos el corazón del dragón Que no sirve para nada Con esto nos podemos hacer armadurita de dragón Poco a poquito Tenemos once Nos podríamos hacer el peto ya Ojo Ojo amigo Que me puedo hacer el petardo Ahí está Y nos sobran tres para no sé qué No sé qué voy a hacer con estos tres Tengo ya la pechera por lo menos ¿Qué más tengo? Tengo comida Tengo un corazón Que no sirve para nada Y huesos de dragón Que sirven para A ver Uh puedo hacer cosas eh Ojo Ojo que me puedo hacer una espada de dragón A ver Eh Tengo por lo menos huesos de Wither En algún lado Creo que no Creo que tendríamos que ir a por Oh no yo sí tenía Yo maté a Wither en una casa En una dungeon No me acuerdo Ah sí tengo huesos de Wither Ok A ver Me crafteo la espada Eh De dragón Ahí está Y creo que esta Se hace más OP Si le pongo una botellita de dragón De Tanto de fuego como de hielo Ok Pues esa sería nuestra misión Si encontramos otro dragón Podríamos funarlo Esto es mejor que mi Sí eh Esto es mejor que mi armadura Esto es muchísimo mejor que mi armadura de hecho Pero no me la puedo poner Necesito 22 ¿Verdad? Sí No me la puedo poner Necesito Defensa 24 Vale pues voy a ir subiéndome la defensa 19 defensa Ni tan mal Ahí dejo el libro 19 Ocupo 24 para ponérmela Falta poquito Poco poquito Suave suavecito Debería dejar en alguna En alguna parte Mis cosas Esta espada la puedo usar No Nivel 24 también Vale Pues ya la tenemos hecha por lo menos A ver Ahora sí chicos Se viene momento épico Estamos ya aquí En el nether Ok Bueno en el portal del nether Voy a irme por este nether Porque en el otro La verdad es que me matan muy rápido Donde estoy Así que Vamos a intentar No ser funados Por aquí Vamos a tomarnos Fire resistance Dejamos la botellita Y ojo Que nos pueden matar En cualquier momento Chicos De hecho me voy a poner Manzanas de De oro No me debería de poner bloques Me debería de poner bloques Voy a ir con Con bloques Ojo Ojo que ya viene un señor del nether Que no se Que no se impaciente usted No se No se impaciente No se impaciente Señor de fuego Ahí está Ojo Ahí está Lo matamos Perfecto Buenísima Somos buenísimos Vale Con 26 bloques Me da para protegerme De algún ataque O así Vale chicos Pues voy a meterme Hacia el nether Ya tenemos un poco de bloques Y a ver si no morimos Necesitamos Nuestra misión Es encontrar Magma blocks Así que vamos a ver Si tenemos suerte Esperemos no salir En un lugar complicado Si no nos regresamos Y nos vamos por otro lado Ojo que es el peor lugar Del mundo Me retiro Me retiro Gusto en conocer el nether Me voy Para otro lugar Este es horrible Este es el peor lugar amigos Hacemos esto por acá Esto por acá Y ahora si que si amigos Vamos a probar suerte En este lado Y bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pinche pasa Vamos a ver que pinche pasa Por favor En un lugar bonito En un lugar bonito Porfa mi pana Maipana Ojo maipanas Tiene buena pinta Y a la vez No Se ve bien Pero no se ve bien ¿Sabes? A lo que me refiero Ah Ah Ok Tengo resistencia Contra el fuego Vale No me gustó nada Esa Esa bienvenida Así que me voy de aquí Ok amigos Pues yo creo que voy Terminando el episodio Por aquí Espero les haya encantado Si es así Ya saben que pueden dejar Un pedazo de like Y un comentario Súper épico Para la siguiente parte Y pues bueno Nos vemos En el siguiente Vídeo Chau 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 ¡Gracias!